¿Qué tal amigos de Santa Mónica Radio y TV Más Digital? Hemos tenido una entrevista con Monseñor Fortunato Pablo Ursay, obispo de la Prelatura de Chota, quien, como sabemos, tuvo un accidente en marzo de 2021 y fue sometido a una cirugía de la columna en noviembre. El obispo Agustino Recoleto ha tenido la deferencia de recibirnos en la casa de los Agustinos Recoletos en San Miguel, en Lima, y conversar con nosotros. Monseñor, para que los oyentes sepan de lo que ha sucedido con su salud, cuéntenos cómo ha sido este proceso desde el accidente hasta la operación. Bueno, en este momento, amigo Nicolás, amigos oyentes de Radio Santa Mónica, me encuentro recuperándome aquí en la ciudad de Lima. El motivo de toda esta crisis sanitaria tiene que ver con el viaje del día 30 de marzo, muy temprano, de Chota a Cajamarca, y al dar vista a la ciudad de Gualgayoc, saliendo de una zona de barro y de mito amarillo, la camioneta comenzó a dar bandazos. Y felizmente, el último lo dio contra el cerro, pero con mucha fuerza todavía. De haber sido unos metros antes, a la derecha había un abismo, me cuentan de unos 500 metros nada más, con el río al fondo. Entonces, lo primero que hice cuando se paró la camioneta, es la señal de la cruz, agradecer a Dios el que me pudiera mover, bajar de la camioneta, que quedó mirando hacia la carretera, y al poco tiempo me socorrieron primero unos jóvenes de una avícola, me ayudaron a sacar la camioneta de donde estaba una esplanada, y después vino una especie de cúster relacionada con el área de salud, que me regresó a Bambamarca, donde ya comenzó, digamos, el tratamiento. Si bien es cierto que el tratamiento en firme continuó en Cajamarca, con una tomografía, con unas preguntas, y ese mismo día me trasladaron a la clínica Lima-Tambo, donde permanecí casi dos semanas en reposo absoluto. Sabemos que la primera parte, como usted lo ha manifestado, de la recuperación y del tratamiento, se dio en Cajamarca. No obstante, fue necesario venir a Lima. Cuéntenos cómo ha sido este proceso en Lima, donde fui intervenido, y cómo está este proceso de recuperación. Sí, me aconsejaron bajar a Lima, porque a pesar de la fisioterapia que recibía en Cajamarca, no avanzaba. Entonces, que vine a Lima a hacer una analítica total, y aquí bajé. Estuve casi un mes de análisis, de tomografías, acompañado en todo momento por el padre Gregorio Alarcón Ahumada, que es el encargado de Caritas Chota, y ya se veía claramente la necesidad de una operación en la columna para fijarla, porque la vértebra dañada no mejoró en absoluto, entonces hubo que protegerla por la parte de arriba y por la parte de abajo, con unas placas de titanio, unos tornillos de titanio, y ahí estuve toda una semana en la clínica San Gabriel, aquí en la avenida de la Marina, no lejos de la casa, y a la semana ya me dieron de alta, pero tuve que volver dentro de unos días para continuar el tratamiento, porque necesitaba más análisis, más placas, más de todo. Felizmente, voy respondiendo al tratamiento. Ahora, últimamente, se ha complicado con la ciática, que eso sí hace doler, pero voy mejor, poco a poco mejor, y el lunes de la semana entrante volveré a retomar el tema de la fisioterapia, pero yo diría como más en serio, porque ahora sí sabemos qué es lo que hay que reforzar. Sabemos que es un proceso que toma tiempo largo, además con permanente observación médica. ¿Cómo se siente, Monseñor, durante todo este proceso? Me siento bien, me siento muy agradecido a mis hermanos Agustinos Recoletos, de modo especial al Padre Gregorio, que me acompaña en todo momento. Me siento también muy agradecido a esta comunidad de San Ezequiel, que me ha acogido desde el primer día y también me rodea de atenciones y a tantos y tantos religiosos, Agustinos Recoletos, comenzando por el Padre Provincial, que con motivo de la visita se ha hecho presente en varias oportunidades. Vino también a despedirse del Padre Víctor Villegas, Chota lo conocen muy bien, y de otros muchos religiosos. Hace diez minutos estábamos aquí en esta misma sala, no menos de ocho o diez Agustinos Recoletos, conversando, haciendo broma, y bien, me siento bien, con grandes deseos de poder estar a todo dar cuanto antes posible, pero ya me han advertido que puede tardar, qué sé yo, tres meses, cuatro meses. De momento me han puesto el día de ayer un corsé que lo llevo de llevar siempre, a excepción de los momentos que pase en la cama. y con mucha medicación, en algunos momentos he llegado a tener hasta 20 pastillas diarias, porque al tema de la columna se unió el tema del helicobacter pylori, que me dijeron que era difícil de superar, y la verdad es que me resultó bastante fácil, y ahora también pues el tema de la este nervio ciático que también hace sufrir. Durante este tiempo de convalescencia también, Monseñor, hemos tenido noticias del Vaticano, por ejemplo, la renuncia de Monseñor José Carmelo y el nombramiento de un nuevo obispo para la diócesis de Cajamarca, diócesis, que estaba siendo administrada por usted. ¿Cómo ha recibido esta noticia y qué significa para la vida de la diócesis cajamarquina? Pues la he recibido con agrado, la verdad, porque estaba un tanto sobrecargado. He recibido con mucho agrado el que Monseñor José Carmelo Martínez Lázaro, anterior obispo de Cajamarca y también de Chota se hiciera presente en estas fechas. Lo he recibido con mucho gusto. Lo mismo sé que está sucediendo en Cajamarca, que tiene una gran sorpresa tanto para Carmelo como despedida y agradecimiento, como para Monseñor Isaac Martínez como acogida y deseos de que pues pueda vivir su pastoral digamos episcopal allí en esa diócesis que la verdad no es una diócesis fácil comenzando porque es mucho más amplia que Chota, nueve provincias, nosotros somos solamente dos y también por otros muchos motivos que Monseñor Isaac irá entendiendo y atendiendo poco a poco. Es una diócesis con poco clero en comparación con Chota. El sábado 7 de diciembre será la toma de posesión de Monseñor Isaac, Monseñor Carmelo quien ya está en Cajamarca entregará la diócesis o cuál será la figura en este caso Monseñor. Bien, comenzaré por decir que yo desde el mes de julio vengo funcionando como administrador apostólico sede plena el obispo seguía siendo Monseñor Carmelo hasta que renunció y que en estos últimos meses pues nos llegó esta noticia para mí una noticia feliz el saber que Cajamarca iba a tener un obispo en la persona de Monseñor Isaac Martínez y la he recibido con alegría sé que también a Carmelo le ha gustado digamos la noticia porque ya lo dije antes le ha tocado pastorear en torno a 18 años una diócesis nada fácil con mucho futuro con mucha esperanza y también con bastantes problemas y ahí estamos a la espera de poder participar aunque no sé si podré desplazarme dependo de lo que diga el doctor para celebrar con alegría y con agradecimiento a la persona de Monseñor Carmelo por todo este servicio brindado a la iglesia de Cajamarca y también para recibir con los brazos abiertos a Monseñor Isaac Martínez que le veo con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer el bien ojalá que encuentre esa su postura eco no solamente en parte del clero sino también en todo el clero y por supuesto en la vida consagrada que es un refuerzo enorme en la pastoral de una diócesis y en todos los grupos que son muchos de distintos matices que están trabajando en la ciudad de Cajamarca y también en varias parroquias de Cajamarca algo que se nota como necesidad es la falta de clero hay parroquias enteras muchas que solamente cuentan con un sacerdote y esto no deja de ser problemático lo hemos vivido en Chota tiempo atrás es bonito poder vivir en comunidad de hermanos y de hecho también en Cajamarca hay varias comunidades religiosas una de ellas la de los Agustinos Recoletos presentes en la parroquia del Espíritu Santo y también en la parroquia del Dulce en nombre de Jesús pero también están los Oblatos de San José también está algún hermano marista están en Cajamarca en frente de la catedral los padres franciscanos y después también hay religiosas de vida contemplativa carmelitas concepcionistas y también de vida activa que llevan gran parte del peso de la diócesis sobre todo en el tema de la educación porque al frente de la Odec Cajamarca hay una religiosa la hermana María Luisa que está trabajando con mucho denuedo en ese ministerio a los chotanos que están allá en la provincia y los que están en diferentes partes del mundo que recuerdan esta fecha muy especial y querida sí esta fecha ha marcado un hito en la historia de la prelatura sobre todo a partir de la reaparición porque como consecuencia de la guerra con los chilenos los chotanos consideraron muy prudente el esconderla esa es la palabra y pasada la guerra y pasados algunos años más fue digamos entregada desde una testamentaría a la iglesia parroquial en aquel tiempo el padre Pedro Senosiaín también el padre José Arana todavía sacerdote fueron quienes la recibieron y la pasearon por todas las comunidades del campo con anécdotas muy lindas nos cuentan que allí en Chuyabamba tuvieron que pasar con las andas y con la virgen por una chacra que estaba sembrada en maíz y los dueños se sintieron un poquito molestos porque pisaron bastante lo que estaba sembrado pero después el padre Pedro Senosiaín muy amigo de los detalles nos dijo que la misma familia vino a agradecerle porque fue la mejor cosecha de la historia la de ese año en que la patrona de Chota atravesó su sembrío sobre los trabajos de construcción de la catedral de Chota y la iglesia matriz de Cutero cuéntenos cómo van las obras de nuevo tengo que decir que ha sido una bendición de Dios el caer en las manos de un arquitecto cristiano católico buena gente que se llama Pierangelo Ripa di Monte y también de su esposa Teresi que son los que han dirigido y siguen dirigiendo la construcción de la catedral de Chota que cada día está quedando más linda con sus molduras con su retablo con sus pinturas con tanta cosa todavía queda por hacer queda al solado queda la fachada quedan vitrales aunque yo sé que hay mucha gente que está colaborando gracias eso por parte de Chota el motivo de alegría es todavía mayor al tratar de la iglesia matriz de Cutervo porque ahí no solamente sube de vez en cuando el arquitecto Piero sino que está residiendo en lo que fue la antigua casita de las religiosas que han llevado la animación del convento de Nuestra Señora de la Asunción y ahí está Cutervo ahí está Piero muy contento con su esposa con un equipo de cinco o seis personas que trabajan diez horas diarias y que trabajan con un ritmo que pues lamentablemente no tenemos en la sierra pero es un ritmo muy lindo y ayer justamente estuve conversando un ratito con el padre César Piedra aquí en San Ezequiel y le pedí por favor que me enviara fotos actuales de cómo va avanzando la iglesia matriz de Cutervo preciosa ciertamente la grúa aún siendo bastante mayor y más moderna que la que tuvimos en Chota por supuesto siempre cedida por la operación Mato Grosso pues he visto como ya la parte del presbiterio del altar mayor toda esa parte está ya con columnas hasta donde va a surgir la cúpula y por otra parte estaban cambiándola para hacer el resto de media iglesia hacia las torres va muy bien la obra precemos para que la sigan construyendo con sumo cuidado evitando accidentes y nunca agradeceremos del todo el que un día me atreviera a pedir el apoyo del señor arquitecto Piero y el padre Hugo de Chensi el fundador de la operación Mato Grosso que ya pasó a la casa del padre pues me lo cediera aún sabiendo que era su mano derecha en todo lo referente a construcciones ha sido una gracia de Dios porque una de las cosas que me dijo el padre Hugo de Chensi por favor usted necesita un arquitecto necesita un buen maestro necesita un grupo de maestros y peones pero no se meta con ninguna empresa constructora y lo he seguido al pie de la letra y lo he aconsejado también al padre Ítalo para que lo ponga en práctica lo viene haciendo en la construcción de la iglesia dedicada a nuestra señora de la Asunción patrona en Cutervo muchas gracias monseñor por esta entrevista a Santa Mónica Radio TV más digital gracias a ustedes que nos brindan la oportunidad domingo a domingo aunque por motivo de la enfermedad en algunos domingos no hemos podido participar pero es para mí motivo de alegría el poder encontrarme con los fieles a través de estos medios de comunicación todos los domingos comentando la pastoral digamos del Papa Francisco lo que nos propone cada miércoles en la audiencia general y también pues el ir y venir de la prenatura de Chota y últimamente también de la diócesis de Cajamarca gracias y como solíamos terminar la otra orilla pidiendo la bendición de Dios impartida por usted para los oyentes de Santa Mónica Radio y para todos aquellos que necesitan y quieren recibir la bendición de Dios impártanos la bendición de Dios si hoy desde un poquito más lejos hoy desde Lima con mucho gusto les imparto a todos ustedes la bendición de Dios el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén la conversación fue sencilla y Monseñor hizo derroche una vez más de su fortaleza y su espíritu de lucha para superar este episodio de salud momentáneo estamos convencidos que pronto se reincorporará a su labor pastoral gracias por acompañarnos adiós